La alfombra roja de la 76ª entrega de los Golden Globes que se celebró este domingo entuvo una inesperada estrella, una modelo que repartía agua a quien, sin querer queriendo, le robó cámara a las celebridades. Ahora la guapa chica tiene a todos preguntándose quién es, además de haber generado la obligatoria ola de memes. La bella chica, que responde al nombre de Kelet Kutbert, comenzó a ser tema de conversación en redes tan pronto como surgieron las primeras fotos de la gala. Poco a poco aparecieron posts donde destacaba por su espigada figura, cabello color castaño y un lindo vestido azul al lado de figuras como el comediante Jim Carrey, el apuesto británico Idris Elba o su comptariota Richard Madden. La modelo estaba encargada de sostener botellas de agua de la marca Fiji para ofrecer a los invitados de la gala pero su belleza y su mirada fija a las cámaras la hicieron destacar inmediatamente. ¿Quién es la chica Fiji? Preguntaron usuarios de Twitter. La chica del agua Fiji es mi historia favorita de los Golden Globes en toda la década, exclamó alguien más. Suscríbete a nuestro boletín por cierto que otro que dejó boquiabiertos a los espectadores fue Christian Bale quien se alzó como el triunfador en la categoría como mejor actor en una comedia o musical al agradecer su triunfo dándole las gracias al mismísimo demonio. Gracias a tan porque me diste inspiración para poder interpretar este papel, exclamó feliz el actor británico de 44 años al recibir el trofeo. En dicha cinta Bale interpreta a Dick Cheney con magistral destreza. Y por último Gina Rodríguez también causó sorpresa cuando a su paso por la alfombra roja reveló que el Golden Globes que ganó hace años por Jane DeVirgin, DCW, se rompió. Tiene una rajadura, dijo sonriente a Enius. Tuve que pegarlo con super glue ole.